Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva edición, hoy con Mauricio Lozano Hoy nos encontramos acá desde México, lo que es en Chiapas Hoy vamos a comer lo que son los ricos tacos callejeros Que miren que dicha, que hoy vamos a probar lo que son 100% originarios de lo que es acá de este país Hoy nos centramos acá en el centro comercial Aquí estamos ya en el lugar, aprovechando de hacer este pequeñito bloque de retones Cada quien comencemos en El Salvador con su bicicleta ¿Cuál es su nombre? Disculpe John, Clara Clara, ¿Cuál es el toque exquisito que tienen estos tacos que allá en El Salvador lo afaman tanto? Fíjese, no es que no es que lo afama El Salvador, lo afama muchos países ¿verdad? Vaya, ¿de qué es lo que tiene ahorita? Es que tengo carne asada y de ubre Carne asada de ubre Carne asada de ubre Vaya, fíjense que me ha llamado la atención ese de ubre Pero me lo puede dar así de carne asada y de ubre Sí, ¿cuánto quieres? No, pues lo que te... No, pues lo que te... Sí, eso fue de mixto, ¿verdad? No, sí Lo que trae, deja, ¿cuánto cuesta? A 10 cada uno ¿A 10 pesos? Sí Ah, pues trae... ¿Cuánto trae la orden? No, lo que quieras, uno por uno Ah, pues no, deme uno por uno porque... No, hombre, claro, sí Porque yo me como unos 20 ¿De qué? ¿Quiere 5? No, son bromas No, deme tres ahorita para comenzar No sé cómo le llaman acá De tipo carretones, su bicicleta Y aquí en un minuto se puede acercar Y puede comer donde usted quiera Y nosotros, pues aquí ahorita nos vamos a deleitar de unos mixtos Serían mixtos, como se lo pedían De ubre con carne Y de tomar... ¿Qué quieren? Coca y agua de jamaica Coca y agua de jamaica Me va a regalar una coca ¿Qué voy a tomar entonces? Coca de jamaica Mucha soda he estado tomando ¿Cómo me va a regalar un refresco? ¿Sería, verdad? Sí Refresco de jamaica Es que en Honduras a la gaseosa le dicen refresco ¿Por qué ustedes acá? ¿Cómo? Es agua Ah, agua O sea que este a nosotros le decimos fresco Aquí le dicen agua Sí De jamaica Oiga Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Aquí le vamos a poner sabor al video para que lo vean también en YouTube Como pueden observar aquí las tortillitas, delgaditas, nada que ver con las que dan allá en El Salvador Fíjense Es que en El Salvador son más grandes Son más grandes Pero son, no sé cómo explicarle ¿De qué tipo de maíz es esta? Maseca Maseca Sí Si no me equivoco hay unas que las hacen de trigo Bueno, pero si estoy equivocado aquí comenten ustedes aquí en... Con todo va a ser Leche de vaca Oiga Fíjense que a mí me gusta sacar de la leche desde la ura, la vaca ¿Qué tal eso? Son bromas Ahorita acá el calor está rico Ya no soporto pero creo que acá en Chiapas así es normalmente el calor siempre La primera vez probando estos ataquitos, brother Que esta es la mera esencia de acá, de México, vea Vaya, cuantos salvadoreños ahorita van a picar a esto Este es un toque único Que en cualquier país van a tener un toque igual, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre, brother? Antonio ¿Ah? Antonio Antonio Ahorita Antonio lo acabo de hablar de producción detrás de cámara Eso te voy a consultar, no hay ningún problema, eso es para mi canal de YouTube ¿Estamos? ¿Va? 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 Mira, yo probando por primera vez estos tacos, están riquísimos Exactamente, es lo mero mero de México Es lo mero mero, ¿ah? ¿Qué puedes opinar un poco al respecto para toda mi audiencia, mis seguidores de El Salvador? Ah, pues para empezar Es lo que a nosotros nos identifica como mexicanos Porque de los tacos Y a huevo que en cualquier parte del mundo, los tacos, originales de acá de México ¿Cómo se puede decir de qué parte de acá? ¿De qué parte sos vos de acá? ¿De aquí? De Tampachula ¿De Tampachula? Ok, algún saludo que quieras mandar Y a todos los amigos salvadoreños Y a todos los amigos salvadoreños Y a México, pues Siempre estén bienvenidos Ok, muchas gracias Mucho gusto Fue el espacio Esto es una delicia, en serio Saludas aquí a Tampachula Saludas aquí, pues ¿De dónde eres? Yo vengo de El Salvador Armando y probando tacos por primera vez Y aquí he tenido la dicha de probar ¿Cómo? ¿Qué tal? No hombre, están chuladas ¡Chuladas! Mira, la tortilla, lo que me ha gustado es que la tortilla no es igual como allá en nuestro país Es que es más grande, ¿verdad? Si no, no son más chiquitas, delgaditas Vienen dobles Y allá solo te ponen una tortilla Pero es que vamos al toque, o sea La carne, el sazón, el sabor Y el humito El humito El otro toque Otro toque Mira, mire, para mí esto ahorita fue épico Aquí está, ¿ves? La que nunca hace falta, la que hace daño Pero uno siempre la toma, a diario, ¿verdad? Me dice aquí la doña, mira, quiere popote Y yo, ¿qué es eso? Le digo yo Y saben que acá las pajillas, como le decimos allá en nuestro reservador Aquí son estos los famosos popotes Y ya sé que son más grandes y son La textura está más dura Y aquí me dice el pobre, con una caguama, ¿verdad? Y vámonos Mira, aquí abusé y me vine otro carretón acá Ando la otra doña, me gustó también como tiene aquí, mire, bien ordenadito Y que llama la atención para comerse todo eso, doña ¿Cuál es su nombre? Disculpe Doña Elizabeth ¿Cuántos años tiene usted de estar haciendo este toque originario de lo que es este taco? 12 Ándame, me voy a acercar Tiene 12 años, imagínense ¿Cuánto cuesta solo uno, doña? Vaya, miren Yo le quemé la pata La compré ahí al frente Pero voy a hacer que me dé uno, fíjense No me voy a ir sin comprarle uno Vamos a comer una aquí los brothers Comieron cuatro por allá y ahora se vinieron para acá Y... Así que le vamos a hacer competencia Gracias por el espacio Y nos vemos Así que... Canal Mauricio Lozano Youtube Lozano con Z Así que mira aquí un pequeño vlog Nosotros ya vamos ya de camino Espero que les haya gustado Y créanme que no me fui Y no voy a probar este toque exquisito Lo que son estos ricos tacos Así que nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!